¡Suscríbete al canal! Voy a contarte la verdad. Voy a presentarte a gente con la que deberías hablar. Luego tendrás que tomar la decisión más importante de tu vida. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Decidir si lo compartes o no. Uno de los delincuentes más buscados por la DEA introducía diariamente toneladas de cocaína. Para ellos. ¿Quiénes son ellos? El gobierno americano. O quizá miraba a otro lado cuando eso ocurría. Joder. Los Ángeles, Nueva York, Atlanta. Me faltaba tiempo para venderle a tanta gente. Menuda información tienes ahí. ...peligrosa. Gary, lo que has descubierto es un monstruo. No sabes dónde te estás metiendo. Espera, ¿de verdad me estás diciendo que abandone? Si no lo haces, eres idiota. Esta historia da miedo. Lo tiene que dar. Ten cuidado. Hay operaciones que corren el peligro de quedar al descubierto. Sabemos que estuvo en Nicaragua. ¿Me están siguiendo? Creía que mi trabajo era contarle la verdad a la gente, los hechos, gustaran o no. Y que al leer esos hechos, la gente cambiaría su forma de ver las cosas, la sí misma y lo que apoya. Nunca amenazaríamos a sus hijos, señor güey. ¿Qué ha dicho? Se acabó. Yo no he terminado con esto. ¡No he terminado! Es una historia real. Algunas son demasiado reales para contarlas. ¿Qué ha dicho? Para la evolución